No es una casualidad para nosotros, es bien importante destacar que cuando en el marco de actuaciones inspectivas encontramos evasión de impuestos y corresponde a una reliquidación tributaria, tomamos las medidas administrativas que corresponden. Ahora bien, cuando además de una infracción encontramos una infracción de defraudación, cuando encontramos elementos dolosos, no dudamos un solo segundo en hacer las denuncias penales correspondientes, porque entendemos que eso lo debe resolver la justicia, que es en definitiva quien debe encargarse de los temas penales. Y estos tres procesamientos están enmarcados dentro de esa política de poner en conocimiento de la justicia los hechos dolosos cuando estos ocurren. Por lo tanto, para nosotros en estos casos era muy obvio, en los tres casos planteados, que había actitud dolosa donde además de una reliquidación de tributos correspondía poner en conocimiento de la justicia los hechos de los cuales tuvimos noticias. ¿Le merece algún comentario como director de DGI el hecho de que una de las empresas en cuestión haya sido premiada por República el año pasado por dinamismo exportador? Bueno, nosotros no vamos a hablar de casos puntuales porque están dentro del secreto tributario, pero lo que es importante destacar es que más allá de que la empresa sea pequeña, sea grande, tenga premios o no tenga premios, para nosotros son todas iguales. La ley la debemos cumplir todos por igual. Cuando encontramos elementos de defraudación, sin importar el tamaño, nosotros actuamos exactamente de la misma manera.